Sueñan con representar al país en el Mundial de Water Polo Sub-20. Están clasificados, ganaron el derecho a medirse con los mejores del mundo cuando obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de Chile 2019. Pero la ilusión de los yacarecitos está lejos de concretarse. A poco más de un mes del comienzo de la competencia, los jugadores recibieron una noticia que modificó radicalmente sus planes y puso en jaque sus ilusiones. La Copa del Mundo no es en Buenos Aires, es en Praga. Así es, entonces los yacarecitos se enteraron que nadie había previsto fondos para costear su viaje. Vamos a hablar con Nico Fernández, Nicolás Fernández, que es jugador de Water Polo desde la provincia de Santa Fe. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Nico, un gusto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Un gusto, un gusto. La verdad que muy contento de estar acá. Bueno Nico, contanos, bueno, ¿cómo están viviendo esta situación? ¿Cómo fue que se enteraron de esta noticia de que no iba a ser en Buenos Aires, que es en Praga? ¿Cuánto falta? ¿Menos de un mes casi? Bien, hoy falta menos de un mes. El torneo es el 28 y hoy es 29, así que estamos a 29 más o menos días del torneo y ya estamos ahí en la recta final. ¿De qué depende? ¿Es juntar fondos? Ustedes están trabajando eso, pero ¿cuándo es la fecha de corte que deciden si van o no van por los tiempos? Digo, estamos casi muy encima. Bien, entre esta semana y la mitad de la semana que viene, nosotros vamos a realizar la compra de los pasajes y el pago de la estadía, que eso, bueno, ya cerraría y le daría una forma bien al viaje para que, bueno, se formalice de una vez y ya el viaje tenga su fecha de partida y su fecha de vuelta. Así que entre esta semana y la semana que viene. ¿Y cuál fue la razón por la cual se cambió la sede de esta Copa Mundial? De Buenos Aires se fue a Praga. Bien, la razón es el público conocimiento, la situación epidemiológica que tenemos en este país. A ver, sin ir más lejos, la Copa América, que se iba a hacer la canastina de fútbol, se tuvo que cambiar la sede, con lo que el fútbol significa en este país. Entonces, imaginate un deporte que por ahí es más chico que el fútbol, no tiene tanta llegada, la situación no favorecía para nadie. Han quedado distribuidos. Los leíamos, hay algunos ya en Europa, el resto que están en Argentina, están juntando fondos. ¿Cómo lo están haciendo, Nico? Bien, en este momento nosotros tenemos una cuenta de mercado pago en la que la gente que conoce la situación, que se quiera acercar a nosotros a través de alguna manera, nos deja algunos incentivos económicos, sobre todo económicos, algunas donaciones. Y también, bueno, en la ciudad de Santa Fe, que somos dos jugadores de la ciudad de Santa Fe, estamos realizando una venta de alfajores santafesinos, que, bueno, es por ahí, es noticia hoy en día en muchos medios, esto de que venden alfajores para ir al mundial. Eso se está realizando en la ciudad de Santa Fe, somos nosotros. Así que esas son las dos cosas más fuertes que tenemos para poder costear este viaje. Bueno, pero realmente, ¿qué respuesta han tenido por parte de alguna entidad, institución, en el gobierno, en el Estado? ¿Qué les dijo cuando de pronto tuvieron que cambiar el lugar? Y bueno, imagínense costear semejante viaje, la estadía, todo lo que significa. ¿Qué respuesta obtuvieron? Bien, nosotros técnicamente estábamos más... Bueno, hace un mes atrás, lo dijeron que era el cambio de la sede. Sí. Así que desde ese día que dijimos que, bueno, que cómo va a ser el viaje, a dónde vamos a ir, qué tenemos que hacer. Y desde la CADA, que es la Confederación de Deportes Acuáticos de Argentina, ellos no tenían previsto ni presupuestado en ningún momento este cambio de sede y este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, se le hace muy difícil para ellos tener que costear un viaje que no estaba presupuestado desde un comienzo. Claro. Aún así, bueno, tocamos varias puertas del ENAT, de la Secretaría de Deportes, muy bueno, de la CADA misma, para intentar por lo menos recaudar algo de dinero. Ellos van a asesorar al cuerpo técnico, que son dos personas a nuestro entrenador y a su asistente técnico. Y los demás se les informó a los padres desde la CADA que iban a tener que afrontar los gastos de todo el viaje, de la estadía, los pasajes y el alojamiento. ¿Y de qué valor hablamos, Nico? Claro, ¿cuánto tienen que juntar por cada familia, por cada atleta? Bien, se hace una estimación. A ver, los números van cambiando por estas cuestiones de a cuánto está el dólar el día que compras el pasaje, de cuántos días te quedás, de cuántos días previos haces. Entonces, eso va variando. Por eso es que en esta semana, y la semana que viene, se le va a dar una forma y ya un estilo al viaje. Y se estima que son 500.000 pesos, más o menos pasadores son 3.000 dólares por jugador. A ver, no lo crees, podemos perder a Nicolás. Pero imagínense las familias de estos atletas realmente. Medio millón de pesos, imagínate, Julio, en esta instancia también. Imagínense el esfuerzo que están haciendo todas las familias vendiendo alfajores. ¿Cuántos alfajores tienen que vender para llegar a este monto, que tienen prácticamente dos semanas para poder recaudarlo? Semana y media, claro, para recaudarlo, porque luego Afraga no es sencillo y rápido irse, aclimatarse también, llegar al lugar, participar, porque ellos fueron clasificados para la posibilidad de jugar al Mundial, tuvieron toda la previa. Bueno, deportistas. Y en esto hago hincapié respecto a lo que poco decía Nico. Más allá de las cuestiones deportivas, ahora tienen que enfocarse lamentablemente en cuestiones económicas, para poder llegar al lugar y poder competir. Y siempre hay, cuando Nico estés, nos hablaste, estamos escuchando, estamos al aire, pero digo, en esto básicamente de las prioridades, la urgente etapa, lo importante, lógicamente que en los gobiernos van a decir, bueno, el presupuesto lo estamos dedicando a otras cuestiones, pero digo, con situaciones anómalas como esta que no estaban previstas, debiera haber alguna posibilidad de financiamiento, ¿no? La poca previsibilidad, ¿no? Claro, una caja, digamos. Una moneda corriente en estos tiempos parece ser, ¿no? debiera haber una caja para este tipo de situaciones pandémicas, nadie lo previó, pero bueno, lo concreto es que estos chicos tienen que viajar ya no más en poco tiempo a República Checa para participar del Mundial de Water Polo, el equipo Sub-20, los yacarecitos están juntando fondos, vamos a luego poner en nuestras redes toda la información. Sí, sí, cada familia, bueno, con distintas realidades, cada familia, bueno, ajustándose justamente para poder llegar, a reunir, bueno, todo lo necesario para poder acompañar a ese atleta, estar presente allí en la Copa Mundial en Praga, decidimos entonces en el próximo mes de agosto 3.000 dólares por cada atleta, imagínense, están vendiendo desde Santa Fe alfajores para poder costear, bueno, este viaje y esta participación en la Copa Mundial de Water Polo. Increíble realmente, ¿no? Sí, indudablemente, porque es un poco lo que decíamos, pero bueno, está el espíritu de estas familias que quieren poder lograrlo de manera propia, con esfuerzo propio. Allí se ve el sacrificio, ¿no? Realmente para poder llegar de alguna manera y como la historia de los yacarecitos en esta Copa de Water Polo, bueno, miles y miles de historias también con un deporte que realmente no tiene presupuesto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, este... Muy bien, ahí retomamos entonces. Ahí estamos, Nico. Nico. Disculpen. No, por favor, decíamos el semejante sacrificio que están haciendo las familias para poder, bueno, costear este viaje simplemente, bueno, con la posibilidad que tienen a la mano esto de poder hacer alfajores y venderlos, ¿no? Me imagino las madres, las tías, las abuelas, las amigas, todos haciendo alfajores. Y en este momento nosotros contamos con una fábrica alfajores que es de la familia de Mateo Freire, mi colega, y bueno, es él el que se está encargando de eso y la verdad que sí, fue una iniciativa que comenzó como algo que decimos, bueno, a ver, ¿qué vendemos? ¿Alfajores? ¿Vamos a vender alfajores? Y ahora se hizo muy viral y estamos vendiendo un montón, así que es cierto eso. Por ahí hay gente que pregunta si es cierto o si no es cierto. Claro. Pero ¿cuánto distrae de lo deportivo esta preocupación económica que es una determinante, ¿no? Poder juntar el dinero para poder llegar. Me imagino que a ustedes como atletas esto los debe afectar también, ¿no, Nico? Exactamente, en el momento en el que nosotros tenemos que tal vez estar descansando, estar copiando, estar alimentándonos de la manera adecuada la que deberíamos, estamos en el club vendiendo alfajores. Y también pensaba en Mateo, tu compañero, con insumos, con materia prima, digo, con todo lo que implica la producción en estos tiempos también bastante complejos. Bueno, ojalá, Nico, que pueda tener suerte, ¿no? Claro, ¿qué pasa si alguno no llega o no puede juntar ese dinero, Nico? ¿Más o menos piensan, estiman que todos van a poder lograrlo? Bien, en este momento, bueno, yo así lo dije, somos 13 jugadores, en el caso de que alguno no pueda llegar al monto o no pueda costear el viaje, será un esfuerzo más grande por parte de los otros 12 jugadores, que bueno, claramente no queremos que nadie se quede afuera, y todos nos ponemos en los zapatos de todos, es que si al otro le pasa, le podría pasar a mí, entonces es algo que lo decidimos de que vamos a viajar los 13 jugadores sea como sea, entonces, bien, así sería un poco la cuestión. Jugamos todos o no van a ir, si no llegamos con el mundo. Espíritu de equipo. ¿Prometemos, Nico, ¿te parece un contacto desde Praga cuando estén allí? Por favor, sí, esperemos que en alguno de los intervalos entre partido y partido podamos conectar. Dale, no te digo con cobertura exclusiva, pero bueno, hacerles una nota desde allá. Por favor, bueno, todo lo mejor, mucha fuerza, todo lo mejor. Vamos a publicar en nuestras redes, Nico, la posibilidad de participar. Bien, muchísimas gracias por el espacio y también a la gente que nos está escuchando y tal vez ya colaboró de alguna manera, también decirle muchas gracias porque esto lo hacemos entre todos y sinceramente es una satisfacción muy grande poder representar al país y que la gente pueda representar a toda esa gente que nos ayuda. Bueno, todo lo mejor, todo nuestro apoyo. Nos vemos entonces con vos desde Praga. En Praga. Esperemos que sí. Claro que sí. Un abrazo. Lo prometo. Chao, Nico, gracias. Suerte, adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.